Este es el camino que va de la Universidad de Malta al Hotel Capara. Es un camino natural que, con unas pequeñas ayudas que le han puesto, se puede transitar por una zona que permanece como fue hace muchos años, repleta de naturaleza, donde parece que pasa un río cuando llueve o cuando hay más agua, ahora está todo muy seco, pero se puede tranquilamente, en ocho o diez minutos, se puede ver una pequeña reserva natural, una zona con vegetación autóctona, se ve aquí matorral mediterráneo, se ven árboles como estos almendros, y se puede ver también gente que está paseando por el camino. Bueno, como podéis ver, aquí hay gente también que va a la Universidad, sobre todo gente joven, pero que está rodeado de vegetación natural, y bueno, sin grandes dificultades, por lo menos cuando está seco, se llega hasta la Universidad, que es ese edificio que está ahí, un poquito ligerito, yo creo que no son ni diez minutos, en ocho minutos, y ves plantas, hueles al bosque mediterráneo, y bueno, pues con pequeñas ayudas que te ofrecen algunos mecanismos modernos, como estas escaleras, pues salvas una zona que te podías igual pegar un golpetón si no fueses con mucho cuidado. Una vez que llegas a la carretera, ya estás otra vez en zona típicamente maltesa, ¿no? Vuelves a ver aquí, a la orilla de la carretera, algunos árboles, arbustos diríamos, ¿no? Y lo más curioso es que en medio de esta isla superpoblada, pues queda todavía casi, casi, esta reserva natural, ¿no? Y seguramente será, pues porque nadie se ha atrevido a meterle la excavadora. Esperemos que dure, porque es de las pocas partes, de los pocos lugares, en el que queda, por lo menos en la zona de, del centro de Malta, de la capital, de Baleta, Esliema, Ansida, la vegetación natural, y casi que es un sitio por el que andar sin que te pisen los coches. Como ves, ¿no? Pues tanto las aceras, como pues la manera de conducir, que se nos hace extraña. A nosotros nos resulta un poquito extraño que conduzcan por, bueno, claro, por nuestra izquierda, ¿no? Y sobre todo al ir a pasar, eh, por la carretera, eh, te encuentras que no hay pasos de cebra, y bueno, te llevas más de un susto pensando en que, en que te van a llevar por delante. Esto parece un resto del diluvio, seguramente podía ser el arca de Noé, en el monte Tabor, pero bueno, y es también un resto arqueológico aquí, en medio de la urbanización, queda este, este barco, que apunta, su proa, también apunta hasta a la universidad, ¿no? Vemos aquí la universidad, que está ahí mismito. Vemos eso, en esos, eh, cinco minutos escasos que llevo este vídeo, hemos llegado al otro lado. Vemos aquí los coches entre los que necesitamos apartarnos, para que no nos lleven por delante, y bueno, ya llegamos al hotel Capara, que está aquí mismo. Este es el hotel que nos ha puesto la organización, y que pues en escasamente, pues de cinco minutos, ¿no? Eh, conseguimos, eh, atravesar una zona natural, conseguimos salvar el tráfico, y conseguimos llegar desde la universidad hasta el barrio de Capara, que como veis, eh, usa el mismo nombre, el hotel para identificarse. Llego ya a la puerta, y paro la grabación, porque hay una gente muy maja, que nos atiende estupendamente. Ya